Maribel No seas mala mi Raquelita Todas las niñas quieren Amarra que mi chiquita Pero ella a mi no me deja Tenerme una noviecita Me cuidan como un bebé Y eso a mi no me gusta Tú tienes que comprender Queridita re lucha Pero Raquel Raquel déjame salir No seas mala Raquel No seas mala mi Raquelita Pero Raquel Raquel déjame salir No seas mala Raquel, si es mala mi Raquelita Ándale Raquelita, déjame salir mija No te caes el contacto, no te caes ¿En dónde? Pero Raquel, Raquel dejaste salir No seas mala Raquel, si es mala mi Raquelita Pero Raquel, Raquel dejaste salir No seas mala Raquel, si es mala mi Raquelita Todo lo niño en la piel, a la Raquel es mi tita Pero ella a mí no me deja, tenerme una noviecita Me cuida como un bebé, y eso a mí no me gusta Yo tienes que comprender, queridita Raquel lucha Pero Raquel, Raquel dejaste salir No seas mala Raquel, si es mala mi Raquelita Pero Raquel, Raquel dejaste salir No seas mala Raquel, si es mala mi Raquelita Pero Raquel, Raquel dejaste salir No seas mala Raquel, si es mala mi Raquelita Pero Raquel, Raquel dejaste salir No seas mala Raquel, si es mala mi Raquelita No seas mala mi Raquelita